Mugen no desarrolla un sistema para niños que se llama Mugen Kids, que está reforzado por psicólogos y pedagogos. En este programa lo que se pretende es fomentar la autoestima y la seguridad de los niños. Esto se hace a través de ejercicios dinámicos donde el niño va cogiendo seguridad en ellos mismos a través de las artes marciales. Cualquier arte marcial, de intrínseco a cualquier arte marcial, va asociado al respeto, a la disciplina, al autocontrol. Llevo un control conductual de los niños, desde los 3 hasta los 11 años. Esto lo hacemos a través de una agenda. Los padres rellenan la agenda y me cuentan a mí también qué tal, cómo han ido, las actividades que tienen que hacer, las tareas y algunos ejercicios. Y luego yo hablo con el senpai e intentamos dar unas pautas y darle un refuerzo positivo a los niños que les sirva de motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!